Diego Armando Maradona, campeón del mundo con Argentina en México 86, está internado en una clínica de La Plata debido a una cuestión emocional y anímica. Rumores apuntaban a que el astro argentino estaba contagiado de coronavirus, sin embargo, no es así. El bajón anímico que vive lo llevó a dejar de comer por varios días y a mostrar un semblante de tristeza y desánimo. Esta tarde, Leopoldo Duque, médico personal de Maradona, convenció al exfutbolista que se internara en la clínica para hacerle estudios, todos los que sean necesarios para descartar cualquier enfermedad. El viernes pasado, Maradona celebró su cumpleaños, pero mostró un semblante de poca energía, dificultades para caminar y hablar, incluso después de recibir un homenaje en el estadio, se fue del inmueble sin presenciar el partido de su equipo en el inicio de la liga profesional, donde Gimnasia y Esgrima de la Plata derrotó a Patronato. En principio, Maradona no iba a estar presente en el partido, pero finalmente decidió acudir a un reconocimiento en el que Marcelo Tinelli, presidente de la liga profesional, y Claudio Tapia, titular de la AFA, le entregaron una plaqueta de homenaje. Sin embargo, el excapitán y director técnico de la selección nacional mostró serias dificultades para recorrer el sendero entre el vestuario y el terreno de juego y debió ser acompañado por dos asistentes. Después de charlar brevemente con ambos dirigentes, se sentó un rato en el sillón que tiene al lado del banco de suplentes, pero no llegó a terminar de ver el primer tiempo y se retiró a su domicilio. Allegados al astro, descartaron que la internación fuera por síntomas vinculados al COVID-19. En principio, la internación fue decidida de común acuerdo entre Maradona y su neurocirujano de cabecera, Leopoldo Luque, por una situación emocional que afectó a la hora del entrenador por la situación de la pandemia. Hace un par de días en declaraciones a la agencia Telam, Luque había señalado, Diego no solo fue único en el fútbol, sino que físicamente también ha demostrado tener un físico privilegiado en sus repetidas recuperaciones, con pérdidas de peso y reapariciones donde se le ve muy bien. Mi participación con el equipo de salud es apoyarlo y proponerle, pero en su autonomía es muy marcada. Él toma las decisiones que cree convenientes para el momento en el que está viviendo. A veces no quiere aceptar lo que se le sugiere y siempre se le respeta su voluntad. Hoy Diego está gozando de buena salud, siempre con ese trastorno del sueño, que no es fácil de manejar, pero todo el tiempo tratamos de que mejore su calidad de vida. Maradona estará en el sanatorio y pensa, pero al finalizar los estudios que le practicarán, trasciende que lo llevarán a un centro de rehabilitación especializado para que se recupere de su depresión que está pasando. Otra versión es que lo van a trasladar a Buenos Aires debido a una afectación seria por consumir alcohol, combinado con pastillas que le han prescrito para controlar su estado de ánimo. Durante la cuarentena, Maradona se sometió a un plan por el que bajó 11 kilos y volvió a trotar después de la operación de rodilla que se le realizó en el 2019, en la que le pusieron una prótesis. Sí, no fue tan así. Yo le dije, che Diego, vamos, vamos, para... Dije, ¿tenés el bolso? Y me dice, ¿qué bolso? Ah, le vamos a una clínica para mejorar un poco, tenés que estar mejor, y bueno, y la típica, déjame hinchar. Y hasta que dijo, bueno, no vamos. Che, que es general, entonces. Che, que es general. ¿A qué hora que se queda? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Se lo ha conmán todo, ¿no? ¿Se concesorio de mediodía? Yo la verdad que me manejo con Diego. Manejo con Diego. Manejo con Diego, hombre, pasito. No, por favor, que estés bien, ¿eh? Bueno, para despejar algunas de las cosas que se dijeron en esta ratita, nada más. Se dijo, por ejemplo, que se nos informó que tal vez lo trasladaran a una clínica de... Sí, esto es, no vale la pena hablar de tonterías así, ¿no?